Los suecos de Volvo siempre han querido ser alemanes y los chinos, que son ahora dueños de la compañía, les han dado una mano, más bien, más que una mano, 11 billones de dólares con B. El primer resultado de esta inyección de capital fue el utilitario CX90, ahora llega el S90, un serán lujoso construido sobre la misma arquitectura. El S90 necesita elevar la credibilidad del fabricante sueco y al menos con su diseño exterior logra parte del objetivo. El S90 atrae miradas, no solamente por la bella combinación de la parrilla y las luces lineales, también aquí en la parte trasera, donde estas líneas horizontales dan una sensación fuerte de robustez. Sin embargo, es en el interior donde más atención este auto reclama. Los asientos, como en otros Volvos, entre los mejores, el acabado excelente, así como el uso de buenos materiales. En realidad, aquí en su interior es donde más dolores de cabeza me he encontrado, sobre todo aquí. Volvo definitivamente quiere deshacerse de toda la botonería del auto, algo que en algún sentido es bueno, pero en otro trae la complicación de que todo es controlable a través de menús, como ustedes pueden ver, incluso para los cambios de la temperatura de las posiciones del ventilador o de la calefacción, no hay otra opción manual que no sea trabajar a través de la pantalla táctil, que funciona rápido, tiene muchos menús, pero algunas veces las funciones están escondidas. Con un motor super y turbo alimentado de cuatro cilindros, este motor genera 316 caballos de fuerza, suficientes para mover al Volvo con agilidad, a pesar de sus más de 4.000 libras. Este es el segundo auto que Volvo construye en la nueva plataforma llamada SPA, que es realmente muy flexible. El primer auto que produjeron aquí fue el SUV, el XC90, y realmente se siente el cambio, el auto se siente pues mucho más plantado, firme. Podría decir el manejo dinámico, incluso que deportivo para un sedán de este tamaño. Aquí en las curvas, pues a pesar de que el pavimento está un poco mojado, voy muy sobre la velocidad, estimada, poco movimiento del cuerpo. Realmente me ofrece confianza el auto en estas condiciones. Eso es excelente. Sin embargo, hay algo de lo que quiero hablar para lo cual necesito estacionarme. Volvo en el documento del auto no especifica la cantidad de cilindros que tiene este Volvo. Nosotros sabemos que son cuatro y no sé si es que el fabricante está queriendo ocultar la verdadera cantidad de cilindros por tantos caballos de fuerza que este auto genera, que son 316 en un motor de 2.litros. Y este es el kit de la pregunta que muchos están haciendo. 2.litros, 316 caballos. La correlación realmente queda muy apretada a 150 y tantos, 54 o 58, si mal no me equivoco, por centímetro cúbico. Algo que pone un poco en duda o preguntas para algunos, sobre todo mecánicos, sobre la durabilidad, sobre cuánto este motor podría durar. Eso, sencillamente, nadie lo puede responder en este momento. Del S90 nos gusta su gran cantidad de prestaciones de seguridad, un refinado interior, insuperable sistema de audio y excelentes asientos. Nos disgusta que no es muy divertido para manejar, tiene la suspensión algo dura y demasiados controles digitales. Volvo trata de colocarse con sus nuevos modelos a la altura de los alemanes. En nuestra opinión, aún le queda camino por recorrer, pero no tanto. Ayudado por un precio atractivo, cada día encontrará menos resistencia a la pregunta de ¿Me compro un BMW, un Mercedes o un Volvo? Esta fue nuestra reseña del nuevo Volvo S90. ¿Sobre qué es lo que más voy a extrañar de este auto? Definitivamente el sistema de audio. ¡Suscríbete al canal!